Salí a pecar Y era una noche muy oscura Una noche lunar La fuma y la mela se podían juntar en frascos Salí a pecar ¿Y dónde estaba el pecado? Una noche muy oscura Una noche lunar Cruzada solo por las diamegas El mío ¿Pero para qué? Miré por todas partes a ver si aparecía ¿Y dónde estaba el pecado? Me desnudé El mío Mi ropa quedó en ningún sitio Era un pecado, un pez inmenso ¿Y dónde estaba el pecado? Hecho los pedazos El mío Era un pecado Miré por todas partes Un pez inmenso A ver si aparecía Cada pedazo de todo el pecado Todo el pez Todo el pez Un pez Un pez que el corpido Y algo Era un pez que corcoveaba muerto Daba la maravilla Luisa Salió de mi hútero Para que la pecar Fúnebre Daba maravilla El pecado Un pez inmenso Todo el pecho de pedazos ¿Dónde estaba el pecado? Para que el pecado Que el pecado Todo el pecado Miré por todas partes El pecado Se aparecía Era un pez que corcoveaba muerto Daba maravilla Luisa Daba maravilla Daba maravilla Daba maravilla Daba maravilla Daba maravilla Daba maravilla Gracias por ver el video.